Te la has pasado tomando y así todo el verano Queriendo olvidar por loco en noches tú has llorado Tómate un show de tequila por mi amor Sal con tus amigas y en mí piensas llego contigo Llego contigo Te arreglas el maquillaje Te arreglas el maquillaje Para abrir planes de un viaje Y aún con quien nos amas En tu mente pasaron En tu mente pasaron Quieres salir adelante El amor vas adelante Llena de amor y metas grandes Vatos que hicieron desastres Tu ama te dijo que hacer De amores no muerto nadie Sube esa foto, eres arte Te arreglas el maquillaje Te arreglas el maquillaje Para abrir planes de un viaje Y aún con quien nos amas En tu mente cosas grandes Quieres salir adelante El amor más adelante Cocién de Does seafood Cocién de muchas pizzas En tu menteBA Cufta en una actor Quieres salir adelante Sube esa foto, eres arte Pascotas las flechas Cuatro Cuatro ¿Cuántas Con Cuatro ¡Gracias por ver el video!